buen día sardivino namasté para ustedes bienvenidos al canal taro medium se sacudió la pulsera hoy muy bien va campana sardivino por favor para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia que es el momento de agradecer por lo bueno y por lo malo si sardivino no te olvides por favor de suscribirte al canal si no lo has hecho es grave muy grave si la campanita y siempre por favor deja un mensaje un corazoncito un gatito negro como el murci porque para nosotros creadores de youtube es fundamental si ahora si va campana sardivino a concentrarte y agradecer por todo en la vida porque de esa manera tu energía tu frecuencia se eleva va a la campana excelente energía para mi ser divino por favor energía para mi ser divino qué mensaje tenemos para hoy de sus ancestros de su guía del universo sincronicidades hay cuando empieza a pasar las cartas así y no sale yo digo pero dónde está si así sucede energía mensaje no creo que lo que vi la torre de primera bueno aquí es algo que sí o sí se ha destruido en tu vida súbitamente has recibido una una situación de la vida en la que tienes que enfrentarte la si la torre es una es una una cuestión de que se te tienes que enfrentar con una situación te guste o no te guste ser divino sí aquí está tu primera energía es la que en mi caso dirección a tu lectura en cuanto a lo general esta cuestión que sucedió en tu vida te ha dado mucha pena vamos a ver porque las torres a mí me gustan ahí tiene su lado positivo de las torres no es una carta polémica como otras y la torre significa cambios bruscos la la torre significa cambios de prejuicios para perder digamos las estructuras para cimentar nuevas porque si no se pierde o no se destruye algo que está siempre monótono o siempre en la misma o siempre sin tomar decisiones la vida viene hace poco y se te obliga a tomar otras decisiones esta es la torre como en esta energía así tiene que ver algo ray de espadas esta cuestión de que te ha sucedido tiene mucho que ver con la comunicación de algo si ray de espadas es el ray de las comunicaciones el ray de la de la razón 5 5 de oros y reina de oros bueno la cuestión es así ha llegado el momento ser divino de gestar tus sueños y proyectos desde desde la confianza así desde el momento de desde la confianza y desde la planificación acá el rey de espadas se presenta como una energía de racionalización de razonar las cosas y decir por ejemplo bueno si me pasó esto que tengo que hacer para no quedarme en esta situación de encierro de no de estas dentro de tu casa no consigues salir o dentro de tu y es algo que tienes escondido muy dentro tuyo si ya es algo que te es como que te atragantas con lo que no quieres y te atragantas con algo que quieres decir al mundo no necesariamente a ti o alguna persona en particular es como que te quieres decirle al mundo algo si porque tengo a la reina de de oros aquí o la reina de bastos y esta reina tiene la diferencia en que en vez de estar encerrada en ti o encerrado en algo que no te gusta en la vida esta reina tiene coraje se enfrenta tiene tiene creatividad tiene luz tiene decisión es tiene movimiento entonces es una situación de la vida que esta torre te obliga a decir algo o hacer algo tomar una decisión para salir de un encierro con una voluntad un movimiento si aquí hay un movimiento con esta reina y es un movimiento que que aclara tus anhelos más profundos wow madre mía tus sueños más profundo tus anhelos más profundo sueña lo grande ser divino acá tú vas a soñar y vas a soñar y yo te digo que tienes que soñar a lo grande última energía por favor luego de la reina de de oros o de bastos que nunca me acuerdo que me salieron tres cartas pero las voy a volver a tomar porque no saltaron y no es última energía hay qué bonito 10 de copas y los 5 nuevamente tengo otros 5 en tu lectura un 5 de de bastos este 5 de bastos este 5 de oro si el 5 de bastos si ustedes ven es como que estás en un trapecio y no sabes si vas a salir a hilosa de eso si vas a sanar o si vas a tener lo que quieres si y yo te digo que si con este 10 de copas mira la tranquilidad con la que vas a estar con la armonía con la si es temas de pareja con la fidelidad con la confianza restablecida es como que se restablece algo si se restablece algo es un anhelo que lo tenías muy 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 pero muy escondido y de repente encuentras la manera o más bien la vida te lleva a descubrir la forma y la manera de empezar nuevamente con algo así voy a sacar este oráculo para que me diga hacia dónde nos vamos a dirigir en esta lectura si quiero saber hasta de dónde nos vamos a dirigir en esta lectura como les dije siempre les digo mi canal es muy espontáneo entonces a veces no quiero cambiar murci ay me está tirando todo en murci falsas apariencias ser divino que te dije yo con estos cinco que hay algo que tú no hablas o sea te presentas estas energías son tuyas ser divino no es de nadie más puede ser espejo pero ojo con evitar entenderse o evitar auto analizarse tienen que auto analizarse aquí hay una cuestión que te escondes hacia el mundo si te escondes puede ser inclusive puede ser un problema de salud que tú tratas de que nadie sepa si hablo de un problema de salud cualquiera que se yo que te duele la cabeza y tú te presentas como que no pasa nada si ahí estás tú pero en realidad estás como una diablita o estás realmente como escondiendo algo puede ser acá puede ser cualquier cosa eh las falsas apariencias de lo que va a ser direccionado tu lectura puede ser una persona de tu interés sí puede claro que sí obviamente puede ser una persona de tu interés que en este momento no pidas garantía yo lo que veo es que hay algo que se rompió se destruyó para construir algo y eso es súper positivo porque tengo el 10 de copa si puede ser algo familiar si porque tiene copa tiene que ver con la familia con la felicidad en la familia el ermitaño el ermitaño el ermitaño y el 7 y la voluntad que bonito vas a tener vas a vas a tomar un tiempo vas a tener un tiempo de estrospección necesaria y es como que lo vienes postergando hace mucho tiempo y delante de ti o dentro de ti para ser más exacto vas a encontrar realmente el poder si tú mismo tienes el el vallado del poder y tienes la luz dentro de ti o sea tú mismo vas a encontrar la fórmula para poder salir de esta situación en la que estás viviendo estoy hablando en general sí después tenemos el 7 el 7 de oros sí que tiene que ver con y regar algo con trabajar con planificar y va a ser con mucha vas a dominar sea lo que sea vas a dominar aquí aparece el león dominando la fiera si tú estás dominando una necesidad tuya quizá una necesidad un problema un dolor estás dominando estoy mirando bajo el mazo la justicia y las nuevas ilusiones del 9 de copas a ver murci murci a ver murci te vas a quemar murci salí ay murci te vas a quemar con la vela donde quieres ir no ahí no podes quedar miren eso dale volate murci salí ahí está el murci se queda ahí abajo porque la mesa no va pero siempre está con ustedes volvamos a la lectura casi se me quema todo el murci eh me estropeó todas las cartas murci pero que cosa no tenés espacio en esta mesa voy a tener que comprar una de 10 metros bien vas a tener la gran yo tenía una carta acá ah esta esta carta me da mucha felicidad así que tranquilo ser divino que sea lo que sea que te esté pasando en tu interior si en tu inconsciente algún miedo algo que no te permite avanzar o no te permites decir tú vas tú tienes dos arcanos mayores acá tres el 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 armitaño la fuerza de leo la actitud si el el la fuerza de poder tomar una decisión y la justicia está de tu lado sea lo que sea que te pasó o sea lo que sea que te hicieron o que tienes que engañar o que tienes que disimular un dolor o lo que sea mira como vas a estar con los brazos abiertos llena llena de agradecimiento y de felicidad así que tranquilo tranquila ser divino que son cosas situaciones de la vida totalmente pasajeras ah bueno ok dice Clara que no tan pasajera para algunos porque tengo el armitaño acá que es una situación de largo tiempo es como que hace mucho tiempo que venías buscando la forma de hacer algo en tu vida en cualquier área así eh y has tomado eh la voluntad la decisión el el león el leo presente acá voy a buscar un consejo de los ángeles para saber qué te dicen los ángeles con respecto a esto carta 88 número maestro arcángel Uriel voy a leerte qué interesante 88 súper infinito no si has estado preocupado por cuestiones de índole económica los ángeles te acercan este número para disipar tus miedos y dudas la abundancia está más próxima de lo que imaginas debes mantenerte firme positivo y confiado que este mensaje no llega hoy por casualidad tu vida recuerda que para sintonizar con la energía de la abundancia es necesario un corazón bondadoso bondadoso que quiera su prosperidad para ayudar a otros también y mucha constancia en tus emprendimientos y negocios si tu pregunta es mejorará mi situación económica la respuesta con el 88 es un sí en mayúscula tu mente tenderá a desconfiar de tan positivo mensaje este mensaje está en ti sintonizar tu mente con la abundancia simplemente pensando de manera positiva estas tres palabras que dijo al final esta carta del arcángel Uriel que dice tu mente tenderá a desconfiar la mente del ser humano tiende a desconfiar de que las cosas van a salir bien naturalmente tú tienes que empezar a controlar que es esta raíz de espada que te dije a planificar y a pensar y no solamente a pensar sino a decirte cosas a ti a hablarte de manera positiva nunca por ejemplo ay sí pero no voy a poder salir de este lugar no voy a poder trabajar en lo que me gusta que vengo hace mucho tiempo intentando ese cargo no soy capaz no tú eres tienes la energía de Leo de Leo en tu casa presente así que ni vas a lograrlo por favor piensa en positivo porque de ahí depende tu éxito literal porque a ver imagina si tú vas a yo te dije en un momento piensa y sueño a lo grande esto es lo que veo sueña a lo grande si quieres una familia enorme el 10 de copa sueña a lo grande pero tengo dos 5 de mucho conflicto en tu vida hay muchos cambios y una torre dominando ahí que es como gestar sueños pero desde la inteligencia así bien vamos a hablar de amor ahora háblame de amor o de alguna energía que está dentro de la energía de mi ser divino quien aparece acá Dios querido el rey de oros hablando de prosperidad aparece un señor acá muy quien será no vamos a preguntar quien será este señor las energías en este en los tarot señores y señoras seres divinos no tienen género si es un rey de copa rey de oro pero si eres masculino es una reina de oro si acá hay una reina un rey de oro que es una persona que que aparece en tu lectura cuando yo pregunto yo no pregunté por pareja pregunté por una persona que aparece en tu vida puede ser entonces las opciones es que sea tu persona de interés que se presenta en la lectura y vamos a ver para qué que sea un jefe que te dé esa oportunidad y tú le tienes mucho miedo a los cambios lo vas a razonar mucho y vas a pensar en los pros y los contras te veo que sí que vas a aceptar porque eso viene por justicia divina viene como propósito de vida el número 88 me habla de propósito me habla de de cuestiones de índole económica mira tú aquí hay una prosperidad económica en la puerta en la carta del diablo ser divino yo pregunté mentalmente si esto tenía que ver con dinero la carta del diablo miren ese tarot por favor disfrútenlo lo que es esta carta del diablo tiene la cadena enroscado en sí mismo y está muy interesante me gustó la carta del diablo cuando yo pregunto por economía es la carta más positiva que hay porque habla de ganancias inmensurables por eso me decían que sueña a lo grande y sí con la con con el rey de oro si el diablo al lado aquí tienes mucha prosperidad y el erofante nuevamente si es algo que tú vienes esperando hace mucho tiempo la abundancia económica hecho sueña y gesta en lo grande no dejes que los posibles resultados te detengan si no dejes no permitas que otros posibles resultados te detengan en lo que tienes en mente tú tienes que ir seguro segura bueno ahora sí voy a preguntar sobre el amor ser divino solamente sobre el amor háblame del amor o clarifícame quién es este rey de oros háblame del rey de oros ok me dice que en el amor si eres soltero soltera vas a tener o vas a encontrar o vas a conocer una persona muy estable una persona que tiene una buena disposición económica que es un rey de oro que te va a volver loco loca te va a ser como adicto te vas a quedar como adicto a esa persona te va a volver loco si va a ser un amor fulminante a primera vista clarifícame el rey de cop el rey de oros y el diablo en el amor por favor y no me está saltando la carta y me pongo preocupada cuando me salta la carta porque ah no 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 o si ah si 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 bueno nueve de oros wow esto viene importante la luna ah no la suma sacerdote no dos de espadas el nueve de oros dos de espadas el apoyo wow acá tengo mucha energía vamos a tratar de organizarnos tú tienes que cortar con algo que te da mucha tristeza o mucha preocupación mental si mira como te encuentras ahí preocupada preocupada pero sale el éxito así que se terminó si sale el éxito corta porque el éxito llega con ese haz de espadas con respeto a esta persona estoy hablando con respeto a tu personita especial si con respeto a tu personita especial esta personita especial tuya tiene tiene está en un momento está en un momento quiere armar un equipo contigo quiero que observes esta carta es como dos personas que trabajan juntas la abeja para hacer algo no veo cosas no veo que vaya a pasar nada malo porque nuevamente me sale el nueve de oros mira como vas a estar desitoso vas a estar bien vestido vas a estar como como este este pájaro como se llama este pájaro que tiene que se abre espampanante la gente va a decir que le pasó a mi ser divino que transformación porque porque de la torre tuviste la obligación de salir de la tristeza emprender en lo que querías emprender es como que la vida te obliga a gestar sueños a lo grande y aquí si te veo gestar sueños a lo grande y te veo con una persona que va a ser equipo contigo puede ser tu pareja o veo una persona con la que tú con la que tú mira está la familia la tristeza y el éxito si tengo el diablo y la duda o sea hay algo que tú dudas con respecto a tus propias capacidades tú tienes miedo miedo de lanzarte miedo de amar miedo de ser feliz tienes miedo tienes miedo con esta carta tienes miedo por eso te escondes y por eso no sales y por eso desconfías pero te repito a ver mira estas cartas de éxito absoluto necesito que te empoderes ser divino si es un amor vamos a preguntar que siente esta persona por ti si que siente esta persona o que va a ser en estos próximos en la posibilidad del futuro que va a ser esta persona si está a tu lado no interesa quiero saber que es lo que va a ser que es lo que va a ser esta persona de interés romántico ay casi se me voló dos de oros esta persona lo que siente es que el dos de oro si ustedes observan tiene mucho que ver con esta carta que te salió a ti es como que están en la misma energía de dualidad de no saber que camino tomar de desconfianza de desconfianza a uno y del otro esta persona va a tomar las cosas con calma porque va a tomar las cosas con calma porque es una persona desconfiada siempre dice que el futuro es incierto no confía en el futuro o no confía en el destino o algo así clarifícame porque esta persona tiene esa dualidad clarifícame el dos de oros solamente el dos de oros ay dale con la cantidad de carta que salte una dos de oros dos de oros dos de oros clarifícame la dualidad porque esta ay 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 a ver que ven ahí siete de espadas tres de espadas esta persona se siente tiene miedo que pasó con ustedes porque esta persona se siente se siente engañada se siente que tiene que hacer alguna estrategia nueva para poder estar a tu lado se siente o que te engañó y te fue muy infiel o sea te desilusionó mucho si esta persona va a tomar iniciativa si pero va a tardar un poquito va a tardar porque esta persona está con ya tiene va a empezar a dar los primeros pasos pero lo está pensando mucho y tiene miedo no tiene miedo está aterrado de sufrir tiene miedo a sufrir hay mucho sufrimiento en esta lectura y eso no me gusta clarifícame solución para esto ya está ya está bueno de sufrimiento si siempre hay una duda siempre hay como desconfianza de que vas a ser feliz siempre sale pero salen los haces si por favor ser divino aquí tú cortas con esa cuestión tú cortas para no volver a pasar por lo mismo la libertad hecho aquí nos vamos a quedar esta es la energía que predomina tu lectura el día de hoy la libertad tienes que liberarte de algo tienes que no permitas que el miedo te detenga o el dolor de la torre o esa noche oscura te detenga y entrégate simplemente entrégate a la guía de tu corazón de esa manera ser divino nunca te arrepentirás de haber hecho o sentir lo que tienes que sentir luego abajo del mazo tengo amor propio cuida 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 hay muchas contradicciones en esta lectura discúlpenme si discúlpenme porque hay mucha ambigüedad aquí te quieres proteger de qué te quieres proteger de la intolerancia y quieres dar la gracia dar gracia por qué por qué quieres dar gracias esto es más adelante esto es más adelante vas a dar gracias por qué va a dar más gracias vas a estar muy agradecido agradecido por este feo momento por qué va a dar gracias una energía por favor por qué va a dar las gracias el ego espiritual que tiene que ver eso hay mucho ego que va a ser consumido vas a dar las gracias porque hay una cuestión de manipulación y que se va a terminar la empatía y la responsabilidad mira estas cartas hay alguien que se va a compadecer contigo y tú vas a asumir la vida con más responsabilidad hecho no puedo decir más nada porque sinceramente es una cuestión de complicada esta lectura complicadísima vamos a hacer la síntesis para terminar para terminar tu lectura del día de hoy una síntesis que va a partir de estas falsas apariencias y va a partir de ahí porque es lo que me llega de las falsas apariencias y de que debes gestar tus sueños a lo grande es como que te niegas a gestar esos sueños y es como que tienes miedo de gestar esos sueños entonces vamos a preguntarle a la síntesis qué hago yo con esos miedos vamos literalmente que nos diga qué hacer con esos miedos o con esa rutina que no consigues cambiar qué hace con esos ese miedo literal corta hecho corta haz de espada el éxito depende de ti que cortes cortes con esos miedos cómo cortar con los miedos sencillamente haciéndolo con el miedo si tienes miedo de algo de amar a una persona de jugarte por una persona de empezar una relación de poner un negocio de empezar la universidad de sea lo que sea que te esté pasando ¿sí? hacer un cambio corta con ese miedo y hazlo y haz lo que quieras porque te repito aquí hay alguien que sueña grande sueña grande porque si no sueñas grande no vas a tener nada grande el límite lo pones tú sale el 88 para ti el 88 es doblemente infinito sea lo que estés mentalizando manifestando va a ser el doble es como que el universo te va a premiar el doble ya me enojé corta con los vicios con el diablo con las cadenas con la esclavitud corta con algo que te cede con los conducimientos con no poder hablar corta con eso corta con algo que tienes acumulado hace muchos años mucho tiempo que te deja el alma destruida mira como estás con el corazón sangrando para poder confiar nuevamente en nuevas personas o nuevo equipo la abeja me habla de nuevo equipo nuevas nuevos avatares nuevos nuevas alegrías si confía las dudas las dudas o lo que no quieres ver lo que no quieres ver lo vas a tener que ver sí o sí porque está ahí delante de ti y eso te hará dominar la cuestión vas a dominar el león vas a dominar el miedo de esa manera comenzarás a trabajar en lo que tanto te gusta vas a empezar a regar algún proyecto vas a comenzar para que crezca si vas a comenzar a trabajar para tener éxito nueve de oros nueve de oros ese éxito absoluto de la persona que es el pavo real vas a brillar como un pavo real aquí me salió el nombre exactamente tiene que ver con la economía esta lectura vas a tener toda esa abundancia y esa tranquilidad que te genera esa libertad financiera ese dinero ese money ese presupuesto si reina de bastos vas a trabajar mucho para eso si vas a florecer si pero vas a tener que ponerle actitud movimiento eso te lleva a tener la armonía que tanto buscas la felicidad la fidelidad la pareja estable y salir de ese encierro ese encierro que te parece tan asqueroso porque viene por justicia divina sea lo que sea que te estás pasando viene el cambio viene el equilibrio por la justicia de Dios llega el momento justo ay que bonito para que celebres toda tu vida para que ames a lo grande para que tengas esa familia a lo grande mira la felicidad mira la cantidad de copas mira las flores ser divino viene por justicia divina para que termines de salir de esa actitud de esa actitud de no puedo de mentalmente te sientes bloqueado bloqueada sales de ahí sales de esta cuestión de dualidad de que si me caigo y si me derrumbo nuevamente y si confío y me hace lo mismo cómo deja de ese desequilibrio de esa de comparar una cosa con la otra porque las situaciones y las anarquías diferentes porque hay algo que se derrumbó esto es en pasado se derrumbó para poder planificar cosas desde desde la estrategia desde el desde el siete de espadas acá es una persona que empieza a observar estratégicamente qué hacer en su nueva etapa de vida me encantó tu lectura ser divino ahora sí nada más fija para poder lo la con esa as Gracias por ver el video